Perfecto Isidro, pues con tres aspectos, estilo datos y jugadores top, en este caso los que están viendo en relación, sobre todo la banda izquierda con AQM, lateral muy profundo, que permitió a este Almería de Rubí ganar 3-1 a un rello vallecano. Y la manera de ganar este partido fue curiosa porque hubo cambios de sistema. Fíjense en la posesión de balón, no necesita el esférico del equipo almeriense, 36,6% y disparó cuatro y recibió cuatro disparos entre los tres palos. Bueno, en definitiva, que nadie espere un dominio o un intento de dominio por el centro del campo, sí por las bandas, 45,6%. En esta radiografía se ve perfectamente como el equipo que hoy nos visita necesita muchos futbolistas por dentro y sobre todo la profundidad por los costados. Una manera de jugar que cuando lo hizo con tres centrales penalizó muchísimo el juego ofensivo. 4-0 perdió ante el Atleti con una manera más organizada por las bandas, pero sobre todo con menos presencia en el centro del campo. 60% rozó este Atleti ante el Almería, que solo tuvo un 40% de posición, por lo tanto no es un equipo que quiera el balón y dominar carril central. Lo que necesita son los costados, mucha acumulación, como veis en ese rectángulo, para sobre todo poner cemento en la franja media. Derrota ante Mallorca 1-0 de nuevo el sistema de juego de tres centrales. Por eso insisto en que este equipo de Rubi sigue en construcción táctica a pesar de ese ascenso de la temporada pasada y hoy ante el Betis vuelve a redoblar la franja media. Aquí vemos cómo intentó de nuevo poner cemento, poner cimientos muy fuertes en la labor creativa para evitar las contras, pero no le dio para la victoria. Las bandas. ¿A quién me hay, Robertones? Muy importante, insisto, en el número 15. La profundidad de las bandas, del ex del Rayo, del ex del Barcelona, entre otros, y sobre todo la profundidad por los costados. En definitiva, Isidro, un equipo que va a intentar hacer muchas faltas tácticas, hace más que el Betis, 112, y sobre todo la profundidad por los costados. Y un último apunte, Melero Batistado, atento a esa conexión. Bueno, pues tomamos buena nota de esos apuntes, de esos apuntes.